Por primera vez en Guerrero se va a construir, interactuar con las diferentes escuelas de educación primaria, el primer mural ecológico que se va a montar en el puerto de Acapulco. En la historia no ha habido tal cosa. Construyendo, juntando las tapitas, el programa se llama Un Mar de Tapitas, Un Mar de Tapitas, que ya tienen ustedes la... ¿Tú le crees? Estos están hechos en, ya hay tres estados, en México, en Quintana Roo. ¿Concientizar? O sea, la problemática que hay con todo. ¿Para mejor? A los carrafones de agua, todo lo que sea de... No, pues es que esas son de... Que si hay un pacto de corona, yo como no sé de eso, no sé de eso. Pues bien, está estampado, dijera. No, pues a mí preguntando y digo, bueno, yo me ayudo de la fe. Oye, si no yo van a dejar que se quiera su opinión, ¿no? Sí, ya la... Hace un poco... ¿Hace un poco? 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 Eso es lo que me pasa. ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! Es que esa pareja reprenda su amor después de 62 años...